Ok, yo pienso que podemos iniciar, Susi. Bueno, buenas noches profesores. Esta es nuestra última sesión de la noche. We have saved the best for last. Hemos guardado a una de nuestras mejores expositoras para cerrar la sesión de hoy. Y nos distingue hoy con su conocimiento y su presencia, Susibel Perigó. Ella no solamente es una profesional de altura que se maneja a nivel nacional e internacional en la red portuaria de CARICS, que es SSA International, sino que también es un ser humano maravilloso, madre de dos hijos, esposa. Y ella trabaja actualmente con el puerto de Manzanillo. Anteriormente trabajó para Hutchinson Bampoa y tiene experiencia en todo lo relacionado a operaciones portuarias, tanto en Panamá como en el extranjero. Ha hecho muchos entrenamientos a nivel internacional y hoy en día es la que lidera la universidad del puerto de Manzanillo, que no solamente entrena a personal panameño, sino que se distingue en entrenar personal extranjero que replica conocimiento en otras esferas. Así que los dejo en compañía de Susibel Perigó. Buenas tardes, colegas. Ya casi noche. Es un placer para mí estar en esta jornada de actualización, diplomado para ustedes y compartirles mis experiencias, que datan de 23 años en las operaciones portuarias. Tengo el honor de compartirles un poquito sobre puertos e industrias marítimas y vamos a tratar de ir viendo primero todo lo que vamos a ver en estas cinco semanas, que vamos a compartir juntos. De seguro yo también aprenderé mucho de ustedes y vamos a ir partiendo por el objetivo general, que es aplicar en los contenidos del nivel de educación media del programa curricular de puertos e industrias marítimas para el bachillerato marítimo, las tendencias y referencias globales actualizadas de puertos e industrias marítimas. Ahí le hizo falta. Nosotros con esta actualización lo que estamos buscando es llevarle de última mano las experiencias que estamos teniendo en cuanto a tendencias y asegurar que ese granito que estamos aportándoles ustedes lo puedan llevar a los muchachos. Así que vamos a estar iniciando viendo un video. Este pequeño video de dos cuarenta y nueve minutos nos lleva, nos traslada a realidades actuales portuarias y luego entonces reflexionaremos sobre ellos. ¿Lo escuchan? No se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver si lo llevamos desde acá. Ahora sí, Susa. ¿Se escucha? Correcto. ¿Me escuchamos? Sí, escucha. Qué bueno. No hay mucho que escuchar más que todo lo visual. Mira, si quieres. ¿Qué papés? No. Agua, a ver. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Para que algunos profesores comenten qué vieron en este video. Es algo que se está dando en muchos puertos a nivel internacional y que es parte de la evolución de los puertos en un mundo competitivo. Era mostrarles que ya este tipo de operaciones se dan. Y la finalidad principal es atender mucho más rápido a los clientes y la seguridad principalmente del personal, ya que se han dado bastantes accidentes en medio de estas operaciones de atraque y amarre de buques. Así que era un poquito para que vieran hasta dónde están los niveles de avance en cuanto a operaciones. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí, sí. Sí. Para eso van a entrar en sus celulares. Entonces, a un navegador cualquiera que ustedes, a un navegador cualquiera que ustedes deseen, ya sea Safari, Google, Chrome. Van a entrar y van a entrar y van a entrar en la dirección menti.com. Y yo me voy a ir allá, a menti. Y vamos a iniciar lo que se llama un juego de palabras. En donde ustedes me escriben cómo se sienten en estos momentos antes de que nosotros iniciemos y abordemos la agenda de estas próximas cinco semanas. Entonces, vamos a iniciarlo. ¿Me repite? Dígame. No sé, bonita. ¿Me repite la dirección? Sí, la instrucción es entrar a menti.com. Lo pueden observar aquí, menti.com. Y usa el código 643974 para que me coloquen cómo se sienten con una palabra. Describan cómo se sienten en estos momentos que ya llevan varios días de diplomado. Dice que hay un profesor o profesora que se siente ansioso, otro se siente muy animado. ¿Qué más? ¿Cómo más podemos demostrar en estos momentos cómo nos sentimos? Hay alguien que se siente frustrada, animada, entusiasmada. ¡Qué bueno! Intrigado. Alguien está intrigado. ¡Qué chévere! ¿Con qué estar intrigado? ¿Con la clase? ¿Con el diplomado? ¿Con qué vamos a aprender? En esta jornada de hoy. En espera. Ya tenemos siete profesores mostrándonos con una palabra cómo se sienten en estos momentos. Estamos esperando los profesores, colegas míos. Anímense. Escríbanos una palabra de ánimo para seguir esta jornada junto a ustedes. ¿Por favor, puede repetir el código menti.com? ¿Cómo fue? Ajá, entra a menti.com y pon el código 643974. Relajada. Alguien que está cansado. Profe, el que esté cansado, le mando mucha energía para que terminemos esta hora relajado y podamos ir a comer y a la cama, tranquilos y felices. ¿Qué es lo que se siente actualizado? Expectativa. Ya tenemos 13 profesores describiéndonos. Actualizado. ¡Uy, qué chévere! Hay un profe que se siente actualizado. Me encanta eso. Bueno, lo primero que estamos haciendo aquí es utilizando una herramienta que podemos llevar a cabo en nuestras jornadas con los estudiantes, principalmente porque son generaciones jóvenes y les gustan todo este tipo de animaciones, de interacciones que tengan que ver con la tecnología. Así que, esta es una herramienta súper sencilla, es gratuita y usted puede hacer este tipo de actividades junto con sus estudiantes. Y ahí estamos viendo cómo se está formando una nube de palabras bien interesante en donde estamos viendo cada uno de ustedes. Ya tenemos 22 profesores dentro que han escrito cómo se sienten en estos momentos. Pueden seguir escribiendo, profes. Yo me voy a mover nuevamente a la presentación mientras ustedes siguen escribiendo. Pueden seguir allí porque lo vamos a volver a usar en un rato con un quiz que vamos a hacer bien interesante. No vamos a demorar mucho y vamos a volver a entrar a otro mentímetro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros mientras ustedes van describiéndonos cómo se sienten? Y ahí va a quedarnos grabada esa nube que después yo se las voy a mandar por el WhatsApp para que la tengan de recuerdo. Nosotros durante estas cinco semanas estamos entrando a un momento de agenda en donde el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la evolución de los puertos en un mundo competitivo. Las próximas dos semanas vamos a estar viendo comercio marítimo internacional y tráfico portuario en donde les voy a estar mostrando allí lo que son las diferentes tendencias, un review marítimo, información sobresaliente sobre los puertos de los últimos años. El día cuatro vamos a estar viendo aplicaciones y casos de estudios de servicios portuarios y supervisión. Y el día cinco vamos a estar viendo tendencias pasadas versus futuro incierto. La próxima semana vamos a tener un invitado en nuestra hora de clase que nos va a estar ayudando a mostrarles a ustedes cómo un puerto de nuestro país se ha ido evolucionando. Y cómo está siendo en cuanto a las tendencias de comercio marítimo internacional y sobre algo que vamos a ver el día de hoy que es la competitividad. Entonces, el día de hoy nuestro objetivo principal es describir lo que es la evolución de los puertos en un mundo competitivo. Vamos a estar primero viendo el modelo AnyPort de 1963. Vamos a describir cómo surge ese modelo que es muy importante para que los estudiantes lleven a cabo la transferencia del conocimiento sobre puertos e industrias marítimas. Para nosotros es fundamental que el estudiante comprenda de dónde viene esta evolución portuaria. Y luego vamos a estar viendo las generaciones de los puertos el día de hoy y cinco fuerzas de competitividad que están forzando a los puertos hoy día a evolucionar. Entonces, como ya ustedes conocen Mentimeter, vamos a hacer el primer quiz de la noche. Vamos a hacer un quiz de cuatro a cinco preguntitas en donde vamos a medir cómo andan nuestros conocimientos en cuanto a puertos. Y lo interesante de esto es que lo que observemos todos allí, yo voy a tratar de buscarles respuestas durante estas cinco semanas. Entonces, ahora nos vamos a ir nuevamente a menti.com. Miren qué chévere, ha sigo creciendo nuestra nube. Pero ahora vamos a entrar a una nube diferente y es la nube de un quiz que vamos a hacer y ahora usted va a entrar con el código 130010. Y ya tenemos una flor, un conejito, ya están todos los profesores entrando allí. Voy a esperar que entren casi todos, hay aproximadamente 25 profesores en línea ahorita mismo. Y cuando los vea todos, inicio el quiz para que no estén en desventaja con los votos. Así que rápidamente vamos entrando al código 130010 para arrancar con lo que es nuestro quiz de puertos. Ya estamos cerca, hay 18 profesores adentro. 30 segundos más y estamos arrancando el quiz. Ya hay 21. No. Ok, vamos a iniciar el quiz. Principal operador de terminales portuarias. Y van a encontrar que tenemos cuatro en pantalla. Costco y son 20 segundos solamente. Así que tienen que ir respondiendo el que ustedes conocen. Probablemente ya lo vieron en esta actualización portuaria. Y se nos acabó el tiempo. Siguiente pregunta. Todos los, nada más tuvimos un profesor que escribió Costco, el resto puso Hopkinson. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Ya hay 24 profesores adentro. Dice, líder portuario global. Singapur. Ya los profesores están contestando. Y hay 17 que han votado. Se nos está acabando el tiempo. Tres segundos. Y ahí viene la respuesta. Singapur. Shanghái es el puerto. Esta data es al 2019. Seguimos con una pregunta más. ¿Puertos eficientes mantienen una estadía competitiva para el comercio en días D? Vemos tres respuestas allí de diferentes tipos de puertos y sus estadías competitivas. Ocho profesores contestaron a favor de la respuesta apropiada. Punto 70 de estadía en contenedores. 2.5 granel seco. Y punto 94 granel líquido. Así como hay generaciones de buques, hay generaciones de puertos. ¿Será eso verdadero o falso? Así es. La respuesta es verdadero y eso lo vamos a ver hoy. Hoy vamos a descubrir qué pasa con esas generaciones de puertos. Continente con mayor capacidad de manejo de carga en puertos. ¿Cuál es el continente con mayor capacidad de manejo de carga en puertos? Asia. La gran mayoría de los profesores respondieron que en Asia. Muy bien. Y esa fue nuestra última pregunta. Y allí vemos un profesor que tiene el mayor de los puntajes. Jorge Jolajut. Profe, cuéntame, ¿quién es el profesor Jolajut? ¿De qué colegio es? ¿Qué materia representa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Le habla el ingeniero Valentín Hernández del Colegio Marítimo Juan Sebastián Elcano. ¿Qué materia da, profe? Bueno, manejo todo lo que tenga que ver con ciencias náuticas. Área portuaria, nomenclaturas náuticas, construcción naval, navegación, máquina básica. Qué bueno, profe. Felicidades. Hizo usted un excelente quiz. Y la gran mayoría... Espero que tú vayas a darle un premio a su Sibel. Claro que sí. Él va a recibir un premio. Jolajut va a recibir un premio. Bueno, vamos ya a ir entrando en lo que es materia de lo que nos resta de la hora. Esto quiero comentarles antes de empezar que es la primera vez que hago Mentimeter. Así que no soy experta, pero creo que nos quedó muy bien. Y es una herramienta que podemos utilizar con los muchachos. Era más que todo para que nos despertáramos, porque ya está ahora muchos con hambre, muchos con cansancio y sueño. Pero es una gran herramienta que los invito a utilizar y a probar. Recién te tomé una clase con ella. Y bueno, ya aquí está la primera prueba de mi práctica. Vamos a entrar en un tema bien interesante e importante para todos los jóvenes que vayan a estudiar puertos e industrias marítimas. Y es que no debemos ir a ver transporte de puertos, de mar. No debemos ver ninguna de estas connotaciones sin antes entender la evolución de los puertos en un mundo competitivo. Por ahí leí una frase que decía que la historia de los puertos es tan antigua como la presencia del hombre sobre la tierra. Imagínense eso. Entonces, nosotros hoy le vamos a presentar un modelo que se llama Annie Port de Baird. Baird es un señor llamado James Baird. Y que se dedicó a estudiar lo que eran los puertos británicos en esos años. Y él estableció este modelo partiendo de la premisa de que todo puerto tiene tres fases. Una fase de establecimiento, una segunda fase de expansión y una tercera fase de especialización. Y lo que muestra esta figura enfrente es ese modelo que nos lleva a través de lo que es la historia de los puertos a nivel internacional, mundial y global. Que nos dice que el establecimiento data de los años del imperio romano, donde a estos señores les parecía que tenían que crear los puertos para agilizar lo que era el comercio, mover mercancías. Y en este tema se establecía un pequeño muelle y allí se tramitaban las mercancías, se cargaba y se descargaba. Así que la fase de establecimiento no es más que una etapa de carga y descarga. Y por lo general este establecimiento se hacía cercano a la urbe y eran lugares muy históricos, pues porque de ahí mismo pasaban las mercancías de un punto a otro. Pueden ver los colores abajo en la leyenda, en donde en la imagen se muestran los colores verdes para todo lo que circundaba al pequeño muelle. Eran centros históricos y luego cuando nos vamos moviendo a la fase de expansión, pueden ver el verde más suave en la fase de expansión. Entonces nos muestra que se iban agregando en la expansión más muelles, pueden verlos en grises, lo que se iban creando más instalaciones portuarias o muelles. Y se daba esto hacia áreas de expansión urbana. Y se iban entonces dando actividades relacionadas con el puerto. Se iba, esto se da más también para la época de la industrialización, en donde pues ya eran necesarias mayor cantidad de, se movían más mercancías y había más necesidad de muellaje por los volúmenes que se daban. Entonces luego nos vamos moviendo hacia una tercera fase, que es la fase de especialización, en donde lo que llama la atención poderosamente es que ya allí se empiezan a ver que los buques empiezan a tener una necesidad de ser más grandes. Por ende entonces los puertos tenían que ir dragando para hacer un calado mayor. Lo pueden ver en las zonas de varios colores. Y siguen viendo que el muelle en establecimiento, que ahora en la fase de especialización es el 5, luego entonces se va a una etapa de reconversión. En esta etapa de especialización ya se crean todavía más muelles cercanos unos a los otros, pero con la finalidad de especializarlos ya sea para carga suelta, otros para contenerizada, otros para buques rolón-rolo, y se empieza a dar entonces especialización por tipo de carga. En esta etapa de cualquier puerto, donde ya se ve la especialización, se ven muy integradas lo que son las autopistas y los trenes, que ya desde la fase de expansión eran notorios. Y por último ven un verde marcado hacia la reconversión, que es que los primeros muelles establecidos empiezan a abandonarse, y esa reconversión puede irse hacia centros de distribución o áreas de plataformas logísticas, o también pueden hacerse en estas áreas de reconversión de los puertos, se hace lo que son establecimientos de algún tipo de barriadas cercanas a ellos. Entonces, es bien importante adentrarse un poco para los jóvenes en cómo han ido evolucionando los puertos en un mundo competitivo y cómo vamos hoy día. Entonces, para mostrar un poquito de cómo ha sido este proceso de evolución de los puertos con el modelo de Niport, mostramos esta figura en pantalla en donde se muestra el puerto de Rotterdam, y pueden ver su fase 1, que fue la de establecimiento en verde, y luego van viendo cómo va creciendo la fase de desarrollo de este puerto, que tiene una planificación estratégica fenomenal, que ya está planificado al 2030, estando nosotros en el 2020. Entonces, allí pueden ver todas las fases, cómo un puerto que estaba muy metido hacia adentro, hacia la ciudad, va creciendo hacia afuera en sus fases de expansión, y va especializándose más y más. Imagínense la cantidad de terminales, de muelles y atracaderos que debe tener este gran país de Rotterdam con sus puertos. Hasta aquí, antes de avanzar, alguna pregunta, algo que quisieran dar a notar en este momento, antes de que avance a la siguiente fase de las generaciones. ¿Todo clarito hasta aquí? ¿Todo clarito hasta aquí? Sí, profe, todo se entiende bien. Ok, nos vamos entonces al segundo tema de hoy, que son las generaciones de puertos. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo ese modelo de Nipor, luego es convertido en un tema de generaciones portuarias, así como vemos que la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0, los puertos también tienen sus generaciones. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La primera generación, que es la interfase tierra-amaro, de carga-descarga, viene a ser exactamente esa que vimos anteriormente, en la evolución en lo que fue el establecimiento. Y luego de eso, entonces viene una segunda generación de puertos, que es donde entró la fase de industrialización, en donde vimos que se da el crecimiento de fábricas para ese entonces, aproximadamente luego de 1970, se empieza a dar esta segunda generación portuaria. Y también en esta segunda generación portuaria se dan lo que son las instituciones públicas por encima de los puertos o velando por los puertos, pues que tal vez en algunos países no era muy eficiente, entonces luego nos vamos a la tercera generación, 3.0 de puertos, que entra con una connotación de mucha creación de centros logísticos alrededor de ellos y con una plataforma internacional de comercio en donde ya los países empiezan a ver más marcadas las rutas, empiezan a hablarse entre ellos, la distribución de transporte y distribución se ve ahora más consolidada con estos centros logísticos y plataformas de la tercera generación. Luego nos vamos a una cuarta generación de puertos, en donde, ¿qué se exigía en esta cuarta generación? Que es la que hoy día prácticamente los mejores puertos están allí, cuarta generación, puertos que están en red con otros puertos, que están muy consolidados con su comunidad portuaria, que involucran mucho a la cadena de transportistas, a sus operadores portuarios, involucran a las autoridades del país. Estos puertos de cuarta generación tienen servicios logísticos integrados y sistemas integrados de información. Se ve mucho la tecnología en esta cuarta generación de puertos. Y por último, pues, estamos migrando, se cree que vamos a ir poco a poco migrando a una quinta generación de puertos, muchos puertos ya están abocándose hacia esta quinta generación, que son aquellos que están buscando centros generadores de valor, una logística colaborativa. Por ejemplo, vamos regresando al tema de unos centros generadores de valor. Estos puertos generan valor para sus comunidades, generan valor para su país. Logística colaborativa, pues, hay un enlace entre estos puertos con otros puertos e inclusive están entrando en todo lo que son temas de ellos facilitar la labor logística de sus propios clientes. El e-logistic network, que vienen a ser plataformas digitales en donde todo el mundo sabe qué está haciendo todo el mundo y le permite a estos puertos mostrarle a sus clientes cómo distribuir mejor sus mercancías. Les permite también manejarles a ellos todo lo que tenga que ver con sus compras. Y es mucho más eficiente de esta manera, dada el almacenaje que estos puertos llevan. Estos puertos de quinta generación también están entrando en lo que son aduanas virtuales y en aprendizaje colaborativo. Muchos de estos puertos están asegurando que se hablan, que hacen reuniones entre ellos, entre puertos y puertos, para compartir buenas prácticas y asegurar que un puerto y otro no están haciendo cosas diferentes. Y el principal valor agregado de esta quinta generación es que están haciendo estos puertos mucho más seguros en términos de ciberseguridad, en términos de la seguridad propia del terminal para temas de situaciones ilícitas y otros tipos de temas ilegales que se pudieran dar en los puertos. Entonces hasta aquí les muestro un poquito de cada una de las generaciones que existen hoy día. Y como sabemos que esta clase es de escasos minutos, yo les he preparado un podcast en donde voy a estarles detallando a mayor profundidad un audio con cada uno de los detalles que presentan estas generaciones, principalmente la cuarta y la quinta, que son las generaciones en las que estamos hoy día. Hasta aquí alguna pregunta, algo que necesiten que les aclare o que les gustaría aportar a este momento de generaciones portuarias? Todo muy claro por ahora, profesora. Ok, gracias. Vamos a continuar. Y vamos a hablar entonces de un tercer tema importante, que es las fuerzas del panorama competitivo. ¿Por qué los puertos están evolucionando hacia cuartas y quintas generaciones? Y bueno, hay un poder muy fuerte, que es el poder competitivo. Y hay cinco fuerzas de las cuales vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas y que también en el podcast van a encontrar mayor información. Me gustaría que lo escucharan. Me den su retroalimentación la próxima semana cuando nos volvemos a encontrar. Y hay una frase interesante que compartía con un compañero que dice que la disrupción empieza con los clientes infelices. Y en efecto, pues es eso lo que nos está llevando cada día más a ir hacia próximas generaciones de puertos en donde el cliente se sienta totalmente feliz. Pero, ¿qué vemos en estas fuerzas que están obligando a los puertos a mejorarse día a día? La primera y más notoria es la rivalidad entre competidores existentes. Vamos a hablar de competencia local y competencia internacional o de regiones. En este aspecto podemos mencionar, si hablamos de competencia local, estamos hablando de los puertos de Panamá. Y aquí pues tenemos varios puertos grandes que manejan lo que es el transbordo de carga. Y hasta cierto punto pudiese existir la rivalidad entre puertos, buscando y tratando de asegurar que los diferentes operadores de navieras se vayan hacia cualquiera de los puertos que tenemos localmente, peleando por estos espacios en cada uno de estos puertos. Ese es un ejemplo de cómo pudiera darse la rivalidad entre competidores existentes localmente. Y podemos mencionar entonces que también se da lo que es la rivalidad en regiones. Ahora pues, en el 1995, por darles un ejemplo, 1995, 96, 97, que Panamá estaba evolucionando hacia la especialización de sus puertos, nosotros estábamos como quien dice solos en el mercado del Caribe, del Atlántico. Estábamos muy solos. Y en los últimos años estamos muy acompañados de Colombia, de Kingston, de puertos. Y ahora lo van a ver en una imagen que les voy a poner para que vean cómo nos hemos llenado de puertos alrededor de nosotros que compiten por el mismo mercado, por los mismos clientes. De hecho, son solamente un aproximado de 15 operadores que mueven carga a nivel mundial, los más grandes. Y todos los puertos que se han creado están peleándose estos espacios de almacenamiento dentro de sus puertos. El segundo aspecto a destacar dentro de las fuerzas del panorama competitivo es la amenaza de nuevos competidores. Voy a poner un ejemplo aquí en Panamá. Hace unos años estaba Hopkinson, estaba Manzanillo, CCT. Y en los últimos años tenemos a PCA, que también entró a pelear el mercado, ¿no? Un puerto más que entra como un competidor local. Y asimismo, como PCA, a nivel de la región, se han creado una gran cantidad de puertos que vienen a ser competidores con nosotros. Podemos poner un ejemplo. Cartagena, pues, que tiene sus tarifas prácticamente por el piso, ha tratado en muchas ocasiones de mantener una rivalidad entre ellos y Panamá para asegurar que se llevan estos mercados. Así que, ¿qué hacemos los puertos para, o qué hacen los puertos para asegurar que los clientes se mantienen y están felices? Pues tenemos que mejorar, nos toca como puertos, mejorar la eficiencia del desempeño, de cómo trabajamos los buques dentro de ellos. Y es eso lo que constantemente estamos haciendo. Mejorando con tecnología, mejorando con el tema de asegurar que el cliente entre en tiempo y salga en tiempo del terminal. Temas que vamos a ir viendo más adelante, cuando vamos a la cuarta clase, de explicar un poquito cómo son estos servicios y cómo los hacemos eficientes. El tercer aspecto es el potencial para sustitutos globales, en donde, pues, puertos muy pequeños empiezan a tener puertos cercanos a ellos, en donde estos puertos tienen operadores muy, muy grandes, que no hay forma de competir con ellos. O, entonces, tienen que invertir muchísimo dinero para poder asegurar que se mantienen muy cercanos a estos sustitutos globales. En el poder de negociación de los usuarios, que es la cuarta fuerza, el poder de negociación de los usuarios del puerto, podemos poner el ejemplo de que en la gran mayoría de los usuarios del puerto, vamos a poner un ejemplo, MERS, en Panamá, en alguno de los puertos de Panamá, vienen a ser más arriba del 50% de ser el usuario de ese puerto. Entonces, imagínense, entonces, el poder de negociación que este operador puede tener sobre el puerto, ¿no? En pedirle que reduzca tarifas, en pedirle que cambie servicios, que quite servicios, para asegurar que él es el que lleva la batuta en cuanto al espacio que mantiene con ese puerto. Entonces, el poder de negociación de los usuarios es muy fuerte. Cuando un puerto ya tiene usuarios con un poder adquisitivo tan grande y de negociación como el que estamos hablando, pues, entonces, los puertos tienen que pensar muy bien cómo hacen sus inversiones, cómo buscan tener mayores instalaciones. Y muchas veces eso se dificulta, ¿no? Depende de cómo está ubicado el puerto, se dificulta entonces tener más espacio para poder asegurar que ese cliente esté feliz. Y luego tenemos como quinto, quinta fuerza, el poder de la negociación de los proveedores de servicios portuarios, que en todo caso vienen a ser todos estos contratistas que están dentro de los terminales, y que muchas veces las compañías portuarias, las terminales portuarias, pues, están muy ligadas y atadas a muchos servicios de proveedores de afuera. Y siendo así, entonces, estos proveedores también son hués y parte en muchos de estos puertos, y que entonces dificulta el tema de la inversión, el tema de la adquisición, el tema de todo lo que se administra dentro del terminal portuario. Por ende, entonces, obliga a los puertos a evolucionar por el mercado tan competitivo. Los puertos ya no son islas, ya no están solitos, ya no están en esa etapa que vimos al inicio, que era la etapa de establecimiento o asentamiento. Ahora los puertos, en muchas partes del mundo, lo que antes era un puerto, hoy día es una terminal y hay millones de muelles al lado uno del otro. Tuve la oportunidad de ver, en el año 2017, me tocó ir a Corea del Sur, y fue fenomenal, les cuento, poder ver estos puertos con una cantidad enorme de terminales, y puertos que manejan hasta 229 buques en un día, por la gran cantidad de terminales que tienen. O sea, el nivel de especialización que se observa en estos puertos de cuarta y quinta generación, con la tecnología con la que los llevan, pues nos dice que independientemente de las fuerzas, ellos han seguido trabajando para asegurar que tienen clientes felices, y que se llevan esas mercancías hacia sus puertos. Entonces, hasta aquí estamos hablando de tres aspectos importantes. Uno, el modelo AnyPort. Dos, la generación de los puertos. Y tres, la disrupción de las fuerzas del panorama competitivo, que hace que los puertos tengan que evolucionar. Entonces, hasta aquí me gustaría hacerle la pregunta, cómo lo ven, eran temas que ya habían visto, los profesores que dan puertos e industria, integran estos tres aspectos a lo que son sus clases hoy día. Voy a abrir un minuto para que me comenten un poquito cómo ven el tema hasta ahora. Bueno, ya que hemos hablado de evolución, voy a mostrarles muy orgullosamente la evolución del puerto para el que trabajo hoy día. Y podemos ver claramente las fases aquí de las que hablamos al inicio. Estamos viendo la primera fase, que es la fase de establecimiento. 1930, 1940, tenemos lo que es la base naval de los Estados Unidos, en Colón, Coco, solo. La pueden ver en la primera figura. Abajo, en la figura a colores o la foto a colores, pueden ver el mismo sitio, que era una escuela, una escuela, una base con piscina. Luego de eso, entonces, en 1990, ya en lo que es la etapa de expansión, vemos en la imagen de arriba, observamos una gran cantidad de vehículos LADA, no sé si recuerdan los LADA, vehículos que tuvieron por mucho tiempo aquí en Panamá y que eran los más fuertes de los fuertes. Y más abajo, entonces, vemos cómo empezamos a expandirnos hacia lo que es el puerto hoy día de Manzanillo. También doy allí cómo empiezan a construir los puertos. Y antes de que veamos otra imagen de cómo ha evolucionado, porque los dejé allí picados, en donde estaban haciendo las remociones de tierra para iniciar lo que fue el puerto de Manzanillo. Les muestro una imagen de competencia en la región versus competencia en el país. Pueden ver esta imagen en donde se muestra la gran cantidad de operadores que existen. Ven el que tiene el colchete. Nos habla de que son los operadores que poseen participación en el patrimonio de otro operador. Imagínense la cantidad de ellos que están aliados, prácticamente. Tienen patrimonio de unos con el otro. Y lo que anteriormente para nosotros era Panamá y la región de Centroamérica. Hoy día pues muestra Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Kingston, Caucedo, Cortés. Todos estos puertos se han ido poco a poco especializando para asegurar que no se quedan atrasados en el tema de evolución. Entonces, esta imagen para mostrarles cómo está el tema competitivo hoy día, tanto en la región como en Panamá, porque también se muestran los puertos de Panamá. Y para que sigamos viendo un poquito de la evolución de los puertos en un mundo competitivo, nuevamente las imágenes de MIT, en donde ustedes pueden ver cómo un puerto que quiere evolucionar, un puerto que quiere especializarse y asegurar que sus clientes no se van, que están siempre felices, va poniendo por delante la inversión, va asegurando que nada empañe el proceso de especialización de ese puerto. Entonces, nosotros hoy día somos un puerto de cuarta generación, rumbo a ser de quinta, estamos trabajando en todos los aspectos para asegurar que seguimos evolucionando junto a nuestros clientes. Pueden observar en pantalla las primeras grúas que llegaron al puerto, luego van a ver las siguientes grúas, las Panamá, luego las Post-Panamá, y luego las Super-Panamá, y van a ver entonces también al final una imagen en donde muestra las grúas automáticas, las que llamamos ASC, o grúas de apilamiento automático, primeras grúas automáticas en la región, y por qué decimos que en la región, precisamente por esa competencia que existe, siempre es bueno ponerse a la vanguardia. Entonces, este es un típico ejemplo, qué bueno que trabajo allí, que les puedo mostrar un típico ejemplo de evolución del área donde trabajo, y cómo este puerto se ha ido evolucionando. Y aquí lo ven, pues, lo que en principio eran unos pequeños equipos tratando de remover tierra, hoy día muestra perfectamente cómo se evoluciona un puerto desde su establecimiento hasta su especialización. Entonces, antes de que nos vayamos al cierre, me gustaría escuchar, sé que algunos han visitado Manzanillo, han estado allí en actualizaciones anteriores, ¿cómo ven ustedes esta evolución que es de orgullo para nuestro país? La evolución del puerto de Manzanillo es, primero, un logro para Manzanillo, y segundo, es una muestra de especialización y de trabajo continuo, mejora continua. No quiero hablar y no puedo. Yo no les dije que tenía que apretar. Y actualización. Y eso nos deja un gran mensaje a todos, nosotros, docentes, principalmente para transmitírselo a nuestros estudiantes, que cada vez necesitan una mejor preparación, y cuando se vaya al campo, la volverá a ser más eficiente. Qué bueno, profesora. Alguien dijo por ahí que quería hablar. Cuéntenos. Sí, el profesor Raúl. Adelante. Micrófonos abiertos. Profesor Raúl. Que yo visité ese puerto hace unos años y quedé encantado. Espero nos vuelvan a invitar después de este diplomado o durante el diplomado. De mi parte, queda cordialmente invitado. Vamos a hacer todas las gestiones para que cuando todo se sane, estén ustedes allí, tomándose sus fotos en este modelo de evolución portuaria en un mundo competitivo. Gracias. De seguro van a disfrutarlo y se van a tomar muy lindas fotos con el recuerdo de lo que es esta etapa de evolución de un puerto en nuestro país. ¿Alguien más le gustaría aportar algo? Ok. Bueno, Susi, yo no te escuché en toda la ponencia porque tuve problemas con el equipo, pero sí me ha gustado mucho tu presentación, muy efectiva, pero también lo he visto que se relaciona y está correlacionada con las otras que hemos dado en gran parte y la podemos relacionar viéndola a este punto. Y otro aspecto que me gusta mucho el buquito rojo, el buque rojo que está allí atracado. El rojo y el verde. El de Maritarme. El de Maritarme. Son dos. El rojo y el verde. Susibel, yo no sé si estás viendo el chat, hay comentarios de los profesores. Quiero leerte algunos. La profesora Cristina Ramos, ella indica que la actualización del puerto es un logro para Panamá, pero sobre todo un orgullo para los colonenses. Eso. La profesora Kaira Mesa dice, excelente terminal portuaria. El profesor Eric Altamiranda dice, para mí el mejor puerto del país. La profesora Mariela Castillo dice, es un orgullo para la provincia de Colón. Así es, profesores. Es un orgullo colonense, principalmente. Definitivamente, y quiero resaltar eso, no existe tal evolución de un puerto sin suscrito. Y es que 98% de colonenses hacen posible esta belleza que ustedes están viendo en pantalla en estos momentos. Que a diario están dando lo mejor de sí. y yo siempre me gusta contar una anécdota para estos profesores orgullosos colonenses. Y es, nosotros tuvimos en el 2013 una inundación tremenda en Colón. Estaba totalmente inundado. Y nosotros tenemos en Manzanillo una fluctuación muy baja de personal que no asista a trabajar. Bien bajita. Realmente casi todo el mundo aparece en su trabajo. Pero ese día que Colón estaba inundado, esos días la gente se ponía, se remangaba en sus pantalones y venían por todo el centro de la calle. Prácticamente era un mar y el agua les llegaba prácticamente a la cintura. Y hay imágenes por ahí guardadas de esa gente caminando hacia sus trabajos. Lo cuento y me erizo. Porque es eso lo que hace que este puerto sea lo que es hoy día, su gente. Entonces, pues, concuerdo perfectamente con ustedes profesores que esto es un orgullo colonense y es uno de los modelos más bonitos de evolución que yo les pudiera mostrar el día de hoy. Los otros puertos, vecinos, compañeros, hermanos de Panamá, también han ido evolucionando, también son modelos de especialización hoy día y cada día se reinventan, todos los puertos están reinventándose aquí en Panamá, pero, sin duda alguna quería mostrarles esta belleza que de seguro les queda de recuerdo en cuanto al modelo de Anyport que se ha cumplido aquí en Manzanilla International. Quiero leerte, Susi, algunas preguntas, ya estamos sobre la hora, pero quiero tomar unos minutitos extra. el profesor Gualberto Olea él pregunta, ¿qué se hace con el personal que realizaba las labores anterior a la implementación de la tecnología? ¿Qué se hace con los colaboradores? Repíteme, Mari, por fin. Sí, ¿qué se hace con el personal que realizaba las labores anterior a la implementación de tecnología? El personal se mantiene allí, el personal se mantiene allí. Mire, nosotros implementamos unas grúas automáticas y ganamos nueve operadores más. Los operadores, las grúas llegaron nuevas y tenemos más gente trabajando. Entonces, no, mire, una de las cosas más lindas que tiene este terminal es que cuida mucho de su gente. Usted hasta en este momento usted no ha escuchado de suspensión de nadie en el puerto de Mazzanin. Todos estamos trabajando y hay áreas que somos de soporte y estamos trabajando. Entonces, no se hace nada con la gente cuando viene la tecnología. De hecho, esa gente se le promociona, esa gente si está lista y capacitada y quiere más, levanta la mano y dice, a mí me gusta estaría ir hacia esa nueva tecnología. Así que, la tecnología no mueve a la gente, la gente se mueve sola. Entonces, yo creo que es importante esa pregunta porque acá nosotros lo que hemos visto es que hay crecimiento para esa gente. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, ¿cómo cuántos cruceros anual llegan al puerto de Mazzanillo? No somos terminal de cruceros, no tenemos cruceros en Mazzanillo. al frente teníamos cruceros antes, se daba bastante movimiento de cruceros en la terminal en Colón 2000, pero en el puerto de nosotros no llegan cruceros. perfecto, con esto cerramos la sesión y el área de preguntas y respuestas. Susy, ¿verdad, algunos comentarios finales para los docentes? Sí, tengo dos comentarios finales ya para cerrar. El primero es que les voy a estar pasando el enlace para una pequeña prueba del día de hoy sobre lo que vimos. Es autocalificable y está en Google Forms, así que les pasamos el enlace cuando cerremos, la pueden hacer en cualquier momento y lo último es que también en Google Forms hay una asignación de investigar tres características de los puertos inteligentemente digitales y los beneficios de ellos. La fecha de aspiración o entrega es hasta el próximo jueves que nos vemos y no, simplemente tienen que abrir el formulario, llenarlo allí y ya queda listo, no hay que hacer más. Entonces, yo creo que fue un placer mostrarles un poquito con lo que necesitábamos introducir esta clase y luego ya entonces en las próximas vamos a ir viendo más tendencias, temas más actuales que nos llevan entonces a la realidad de puertos e industria marítima. Feliz noche. Gracias Susi, excelente. Los últimos dos comentarios para leerte. Gracias licenciada, excelente ponencia, todo muy claro. Gracias Susi, excelente presentación, muy interesante todo. Dios les bendiga. Así que muchísimas gracias Susibel por este espacio de tiempo que nos has regalado en la noche de hoy y a los profesores desearles buenas noches también. Nos volvemos a encontrar si Dios permite mañana. Buen descanso. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bueno, ¿me dejan el enlace por favor? Sí, sí. Profesores, si están en el en el WhatsApp, se los puedo pasar por el WhatsApp. perfecto, están entrando también en el WhatsApp. Gracias.